Y el sector inmobiliario comienza a comprometerse con nuevas estrategias para dinamizar el sector. Por eso la Asamblea de la Cámara Nacional Inmobiliaria firmó el primer pacto por la innovación y la transformación del gremio. La creación de una aplicación donde las personas puedan mostrar sus inmuebles facilitará el proceso para los asesores inmobiliarios. La publicidad puerta a puerta y la creación del primer negocio multinivel de bienes raíces son los proyectos que se piensan desarrollar. Las 27 inmobiliarias que hacen parte de la Cámara Nacional Inmobiliaria se comprometieron a trabajar en estos proyectos de innovación. Mejorar el servicio en el sector de bienes raíces e implementar nuevas tecnologías es ahora el reto para mejorar la productividad del gremio. Mejorar la calidad en la prestación del servicio de las agencias inmobiliarias es nuestro compromiso, es nuestra razón de ser. Llegarle con un mejor servicio a todas las inmobiliarias para que ellas mejoren su productividad. Y a partir de ahí pues haya un mejor crecimiento.